Hola a todos, bienvenidos a otro video de Southwater Gardens, yo soy Víctor y bueno, en el video de esta semana no va a ser tema, sino vamos a continuar con como con las anécdotas o historias de los acuerdos que he tenido. Esta ocasión pues va a ser el segundo y recapitulando un poco de cómo terminó el primero, fue que pues todo este show primero empezó porque quería una mnemona, algo con tentáculos, la compré, la obtuve, la perdí y también perdí los dos peces, entonces todo mi primer acuario se quedó así como que en stand-by por aproximadamente como dos meses, ya hasta que... y bueno, anterior a esto, mientras iba a comprar los peces, cuando compré el último pez en este acuario, le pregunté a la persona si podía trabajar con él o apoyarlo o ayudarlo de alguna manera. Y me dijo, sí, déjame tu número y ya yo te marco para que te des una vuelta y platiquemos, ¿no? Y bueno, pues no, nunca me habló, en fin, ¿no? Pasaron como que todo este tiempo, estos dos meses, o sí, dos meses y ya me había animado a intentarlo otra vez, entonces voy de nuevo con esta persona a comprar mi primer, segundo payaso, este, para empezar otra vez como que el acuario y ya que lo estaba comprando, me dice, perdí tu número, ya no, por eso ya no te marqué, llamé la última vez, pero si aún estás interesado y tienes tiempo, este, si quieres ven mañana y empezamos, este, y empiezas a trabajar, y pues yo, claro, todo emocionado, dije, sí, claro, entonces, ese día, pues ya, me llevé el primer payaso, este, lo aclimaté y todo, y ya después regresé al día siguiente, y, y pues ya, no, a partir de, de este, de trabajar ahí con él, ya todo es historia, ¿no? Este, recuerdo que la primera semana, o sea, con el primer dinero que gané, compré el segundo payaso, porque ya me había explicado, ¿no? De que si dejas que pase tiempo y un payaso se vuelve hembra, entonces va a ser más posible que las hembras eventualmente se peleen si llegas a meter dos, ¿no? Entonces dije, no, de una vez, pues ya tengo el dinero, ¿no? ¿Por qué no comprarlo, no? Y, y bueno, ya trabajando ahí, estando ahí, la cantidad de información que tenía, o sí, que estaba aprendiendo, era impresionante, y bueno, también pues prácticamente tenía como que al mejor de Cancún a mi lado, entonces cualquier duda que tenía se la podía hacer, recuerdo que estaba como que limpiando los tanques o, o algo, y me surgía alguna pregunta, y era como que iba y, y se la, y se la preguntaba, ¿no? Siempre me la respondía, era muy buena persona, o sea, nunca, como que se molestaba, ¿no? De que preguntara tanto, porque, pues sabía que estaba en constante en, que estaba aprendiendo, y también cuando llegaba en clientes, siempre estaba como que al tanto de todo, toda la información, recomendaciones que esta persona le estaba dando a los clientes, y pues para mí era mayor información, ¿no? Y, y ya después, este, pues, no sé, ya mi acuario iba como que muy bien, me sentía muy bien, entonces ya después de la primera pareja que, de payasos que tuve, empezaron los siguientes, y bueno, esta foto, este, se la debo gracias a mi ex que la tomó, esto fue en el 2012, o sea, mi segundo acuario, ajá, empezó en el 2012, y, y estaba aquí, aclimatando a, pues, mi segundo pez payaso, ¿no? Ahora que lo veo, este, creo que no es la mejor forma de aclimatar a un pez, porque siento que está en la, una bolsa transparente, eh, viendo hacia el fondo, queriendo como que bajar, y todos los peces igual lo están viendo, entonces como que puede ser mucho estrés para, eh, el pez que está en la bolsa, ahora creo que usaría como que un recipiente completamente oscuro, para que el pez no vea absolutamente nada, o, o empezar la aclimatación en el som, bueno, en fin, después de estos payasos, bueno, creo que antes ya había comprado, este, dos cromis, tenía dos cromis de estos verdes, los cromis viridis, y, ah, previamente a los cromis, creo que había sido un blenio bicolor, creo que ese fue mi, de los peces favoritos, porque la forma en la que nada es muy extraña, entonces, estaba, estaba increíble, y, faltaba otro pez, sí, creo que el último pez, ya fue como que, este, un gobio payaso, ¿no?, todo esto en el transcurso de que estaba trabajando aquí, no, sí, empecé a trabajar ahí como en agosto, no recuerdo si fue agosto o julio, entonces, ya para, no, septiembre, no, para noviembre, diciembre, ya tenía todos estos peces, y pensé, este, bueno, más bien, como que ya había, sentía que había dominado los peces, y pues, tenía mucha información, ¿no?, entonces ya quería como que dar el siguiente paso, y el siguiente paso eran los corales, ¿no?, este, todavía recuerdo la primera vez que, pues, bueno, más bien, veía los corales, ¿no?, que, o sea, las importaciones que esta persona hacía de, de corales, eran impresionantes, entonces veía demasiados corales, este, pues, todas las formas y colores y especies que traía, entonces, me quedaba preguntando, guau, esto está muy padre, debería de, también, intentarlo, pero veía todo el equipo que él tenía, y era como que me desanimaba, ¿no?, entonces, pues, él igual como que me dijo que, no eran tan exigentes, o sea, sí tenían que tener como que parámetros bien, más bien, más que bien, tienen que tener parámetros estables, creo que es la clave, después de los ocho años que ya llevo como que en el hobby, es parámetros estables, y los corales siempre van a estar bien, pero claro, cumplir los siguientes parámetros, ¿no?, por ejemplo, con la temperatura, no vas a tener una temperatura estable de 30 grados, no, no, morir los corales, o sea, menos de 28, entre 26 y 28, pero estable, en fin, este, ya para, o sea, ya quería dar el siguiente paso, y, y, aún tenía miedo de comprar los corales, más por la temperatura, pero la estaba monitoreando constantemente, y pues, este, no, no subía de 28, 29, este, grados, ¿no?, seguía siendo el mismo tanque, el tanque que mostré en el primer video, este, era el mismo, el mismo nano, solo que esta vez, este, lo subí a mi cuarto, ¿no?, para verlos ahí diariamente, y, ¿cómo se llama?, y, entonces, había aire acondicionado, entonces, igual, como que se mantenía la temperatura, estaba perfecto, y ya, me llevé mi primer corral, creo que fue un, sí, definitivamente fue, este, el árbol de Kenia, pero era un árbol de Kenia, como que con, este, un toque fluorescente entre los pólipos en las puntas, entonces, estaba muy, estaba, estaba atractivo, ¿no?, y, y ya, lo tuve, este, como que a la semana, dije, wow, esto va muy bien, o sea, abre, la temperatura está estable, el coral, pues, se ve que le está gustando, y, ya después, el segundo fueron, no, el segundo, incluso él me lo regaló, fue como que mi bono de Navidad, algo así me dijo, como que el aguinaldo, este, me regaló una colonia de palitoas, y, ya, pues, yo emocionado, obviamente las acepté, o sea, ni siquiera esperaba nada, y, si en ese momento tenía, como que quería meter corales, y que me dieran un coral, este, estuvo muy padre, y, ya me los llevé, igual, todo muy bien, después, creo que ya compré yo un hongo verde, era un Rodactis, estaba muy padre el hongo, no lo, o sea, creo que no lo he vuelto a ver, así, como que muy seguido, y, y, bueno, entonces, ya iba con, con corales, ¿no?, entonces, creo que para esta historia, no, o sea, todo ha ido muy bien, o sea, empecé con los peces, excelente, ya no pasó nada, después empecé con corales, este, todos muy bien, de hecho, aquí hay una imagen de, de cómo quedó mi tanque, mi nano, cuando ya había, como que, se había llenado de, de corales, y necesitaba, como que, hacer el tercero, que eso ya, pues, viene más adelante, y, y creo que durante toda esta experiencia, del, del segundo acuario, este, solo tuve un problema, o sea, y fue la razón por la que decidí empezar todo esto, o sea, yo siempre quería algo con tentáculos, quería mi anemona con tentáculos, este, volví a comprar otra con Dilactis, y, y estuvo muy bien, como que los primeros dos meses, algo así, entonces, después escuché de que, de, le podía usar como que, este, mariscos frescos, los mariscos del súper, o algo así, entonces, yo fui a comprar, este, camarones, para, para dárselos, y, creo que es lo, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado de que alimentan a la anemona con algo, y, le cae mal, y, muere, instantáneamente, como, a los dos, tres días, porque vomitan el estómago, entonces, me sucedió eso, eh, creo que, a partir, o sea, después de esa experiencia, ya nunca más, o sea, sí tuve, creo que, otras anemonas, eh, pero ya nunca más les volví a dar algo así, como que, del súper, o sea, algo, sí, del súper, o sea, directo, o sea, medio, no sé si fresco, ¿no?, pero, sí, volví a tener una mala experiencia con las anemonas, o sea, no sé, como que no se me logró otra vez, y dije, no, ya, o sea, ya fue suficiente con, como que estar experimentando con estos animales, porque, pues, cada vez pasaba algo, ¿no?, y dije, no, entonces, vamos a dejar las anemonas por un rato, no me siento como que todavía, este, capaz o confiable de, 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 de tenerlas, entonces, no, no quiero estar como que lastimándonos más, más bien matando más anemonas, ¿no?, y, y bueno, y ya después de, de eso, creo que no hubo ningún otro problema que tuve, ya simplemente, eh, pues, la capacidad de carga que tenía mi, mi acuario ya era suficiente, o sea, ya tenía, creo que cuatro, no, cinco peces, aunque todos peces de tamaños pequeños, o sea, la talla máxima que alcanzaban ahora es como de, o sea, que conozco, es como de 10 centímetros, entonces, son peces pequeños que para un anón está bien, están las rocas, igual, o sea, ya había bastantes rocas, igual, compré más rocas, de verdad, creo que todo mi dinero que, que ganaba, se quedaba ahí en el acuario, entonces, estaba muy chistoso, y, y, y ya fue un momento de decir, ok, creo que el nano ya fue suficiente, este, tú, las lámparas T8 que tenías entonces, ya eran suficientes, es hora de, de cambiar al, al siguiente, o sea, dar el siguiente paso, que, que ya va a ser como que el video del, del tercer episodio, y ya fue un tanque, este, no recuerdo exactamente cuántos litros, creo que era un tanque así como de, 240 litros más el SOMP, o 220 más el SOMP, pero, ya esta vez era un SOMP con divisiones, no, porque seguía teniendo el primer SOMP del acuario, no, de verdad, este, ahí abajo, pues, solo estaba la bomba de retorno, eh, el calcetín como algo para atrapar todos los sedimentos, y un pequeño esfumador, no, y, y ya, entonces, ya el tercer video, o sea, mi tercer acuario siento que ya estaba como que más profesional, o sea, sí, como que el sistema ya estaba todo, todo mejor o más planeado, e incluso yo construí ya a partir del tercero, ya empecé a construir todo, pero, bueno, ya eso lo vamos a dejar para el próximo video, ya, entonces, este, en cuanto como que experiencias así o en resumen o moraleja de lo que pasé como que en el segundo, teniendo el segundo acuario, es de verdad, pregunten así todo, o sea, pregunten demasiado, no, este, incluso, o sea, a mí, o sea, déjenme en los comentarios, o sea, pregunten todo lo que, lo que quieran saber, porque, de verdad, va a ayudar bastante a que puedan como que llevar a cabo bien el acuario, y, y no estén pasando malos ratos donde, pues, empiezan a perder peces o algo así, y que se desanimen un poco, no, en serio, pregunten todo, no, y, también, este, no, creo, creo que sería lo único, resuelvan muchas dudas, investiguen mucho y lean mucho, como que vean muchos videos, y, y bueno, creo que, más bien ya, con eso, este, vamos a terminar el video de esta semana, espero que les haya gustado esta segunda historia que, que tenía del acuario, que esto, pues, ya tiene igual bastante, hace siete años casi, o sea, en el 2012, y, no olviden dejar un like en el video si les gustó, también, pues, ya saben, la sección de comentarios está, está completamente vacía para que me puedan dejar todas las dudas que tengan como sobre los acuarios, este, me gusta responderlas, porque me gusta recordar como que ciertos momentos, y, y, bueno, si aún no se han suscrito, consideren hacerlo, el botón va a estar al final, y, también, este, pueden dejar su, su foto en la página de Facebook, para que yo la pueda publicar, este, aquí, al inicio del video, y también en la cuenta de Instagram, va, 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 va a estar en ambos, y, bueno, si tienen acuario, nos vemos en el próximo video. Ok, creo que salió bien, creo que no sube.